Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar Yo quiero una iglesia que con su alabanza, perfume mi trono me de ese lugar Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal Donde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error Iglesia despierta ya llegó el momento de tu redención Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo Que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad